Que íbamos a enfrentar un equipo que venía muy motivado, que había logrado la clasificación en el último minuto, que vamos a decir la verdad, con todo respeto, no tenía nada para perder. Otro equipo que venía mejorando, que había hecho una buena segunda etapa de acuerdo a los antecedentes, que tenía que jugar con una presión muy grande, muy grande por lo que es la historia del club, por lo que es el comienzo, ese mal comienzo que se había tenido, por todas las críticas que se habían recibido. Y bueno, en esa serie dura, creo que los fantasmas nos jugaron, esos fantasmas, esa inseguridad que se vivió durante todo el año, nos jugó una mala pasada, y hizo que de repente el partido lo terminemos sufriendo y no disfrutándolo como lo habíamos disfrutado hasta los 70 minutos. Realmente la diferencia que hay entre equipos es muy grande, es altísima. Los jugadores que tienen liga son de mucho nivel, de mucho carácter. Los conozco bien a los chicos que vienen de formativas y sé del nivel que tienen, y ahí el mayor cuidado, mayor responsabilidad por retenerlos. Pero sí, técnico hizo lo suyo, mostró su casta también, por algo fue campeón en la categoría B. Ahora va a poner sus pies acá en la Serie A y esperemos dar la pelea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!